Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya estamos aquí, pero sin más que listos para hacer ejercicio. Después de haber probado un rico postre, que la verdad no me pude quedar con las ganas. A mí me matan mi debilidad, es el chocolate, y lo miré y lo tuve que probar. Pues hay que disfrutar de la vida y si se nos atraviesa un pequeño antojito, hazlo. Pero, ¿qué sigue de ahí? Hacer ejercicio. Subir un poquito más la rutina, por ejemplo, si ya te comiste ese pastelito, hacías 20 minutos de ejercicio, haz 10 minutos más. Ahora vamos a hacer un poquito más de cardio, de igual manera por la razón de la dieta que traemos ahorita. Entonces, no dejes de hacer ejercicio. ¿Ya están listos? Mueve tu sillón y vamos a empezar. Ahora inhalamos. Exhalamos. Uno más, inhala. Exhala. Vamos a abrir tus piernas, tus puntas, vamos a sentarnos. Estamos estirando los aductores. Y regresa. Ahora vamos a hacer un poquito de cardio. Con puros ejercicios funcionales. Y regresamos. Son lentos. Y regresa, levanta un talón. Y levanta el otro. Y lo hacemos los dos. Uno, abajo. Uno, abajo. Te van a empezar a tronar. Créelo. Me truenan a mí. Uno. Y alternalo. Dos. Haz divertida tu rutina. Para que no seas así como que monótona. Aquí estás usando tu peso para las patorrillas. Y estás estirando tus aductores. Y ahora baja, subes, perdón, y bajas. Subes y bajas. Esto es bajo impacto. Siempre tienes que empezar de menor a mayor. ¿Sí? Lo hacemos doble. Dos, dos, arriba. Dos, dos, arriba. Dos, dos, en uno. Uno, arriba. Uno. Nunca hagas esto. Super. Extiendas tus piernas, tus rodillas. Siempre se quedan semi flexionadas. Bajas y quedas aquí. Bajas. Sí. Nunca sobreextiendas. Aquí contraes, pero no las extiendas. Y ahora fíjate bien lo que vamos a hacer. Vamos a cerrar las puntas hacia enfrente. Y vas a alternarnos. Vas a abrir, cerrar. Abrir, cerrar. Empezamos un poquito ya con cardio. Se siente rápido. De estas vas a hacer medite. Estás tratando un poco. Y te quedas estático, pura sentadilla. Y vas a hacer un poquito, solo 20. Se siente. Y levantas. Para que te recuperes, vas a subir tus rodillas. Vas a contraer tu abdomen. Para que a la vez descanses un poquito de las sentadillas que hiciste. Hiciste sentadilla con aductores y glúteos. Lo hacemos doble. Pero vas a abrir y vas a hacer codo con rodilla. ¿Sí? Abre. Y la punta siempre hacia abajo. Toca tu codo con la rodilla para que trabajes tus oblicuos. Lo hacemos en uno. Ya que lo hayas hecho 20 veces, lo haces alternado. ¡Ah, qué rico! Ya te recuperaste. Y baja. Te vas hacia atrás. Y vas a hacer unas ranitas. Vamos a volver a subir el cardio. ¿Están listos? Inhalo. Exhalo. ¿Lista? 10 ranitas. Ahora. 1. 2. 3. ¡Ay, qué agradable! ¡Qué bonita música me puso ahora mi amiguito Chris! Regresa. Dijimos que solo 10. Abajo. Tus brazos. Extiéndelos. Y estás trabajando hombro. Tres últimos. 1. 2. 3. Y atrás. Y marcha. Te vuelves a recuperar. Inhala. Exhala. Seguimos con squats. Regresa. Aquí vas a abrir tu punta. Y bajas. ¿Por qué? Porque estamos trabajando la parte de adentro de la pierna. Susta, doctores. Regresa. Ya se sintió. Solo 20. Ya casi. Ya casi. Vamos. Que te quedas dentro. Y bota. Aquí estático. Te vuelves a recuperar. Inhala. Exhala. Iniciamos. Bajito. Bajito chiquita. Tu cuerda empieza a bajar de peso. Tus aductores empiezan a aflojar. Méteme más a tu cuerpo proteína. Y ejercicio. ¿Sí? Es una parte que tenemos que cuidar mucho. Y regresamos. Y estira. Aquí mismo. Vas a abrir y vas a cerrar. Las puntas. Y es uno. Aquí. Dos. Aquí. Se siente bien agradable. Estás fortaleciendo estas piernas. Pero estás jugando con tus puntas. Tus puntas te dirigen a qué músculo vas a trabajar. Eso. Y es más. Todo lo vas a hacer en repeticiones de 20. Eso. Cinco. Vamos. Seis. Tus brazos aquí. Siete. Ocho. Nueve. Diez. ¿Te quedas? Creo que van a tener permiso de comer un tamalito. Después de hacer esta asistina. Regresa. Y vuelves a marchar. Te vuelves a recuperar. Último ejercicio. Y terminamos. Cuatro. Tres. Dos. Y abre. Y jala. Regresa. Estira. Regresa. Estira. Y aquí estás trabajando tu espalda. Acá atrásito de la espalda. Estira. Y te llevas todo el peso tu femoral. Y a tu glúteo. Ya hiciste bien. Ahora cambiamos. Estira. Fíjate cómo es un puño al frente. Tu hombro. Y regresa a tu espalda. Y es esto. Solo diez. Ocho. Nueve. Diez. Y los pasos alternados. Cierra con veinte. Te prometo que con esta rutina que hagas. No vas a sentir tan feo. Estar comiendo tanto carbohidrato. Y te quedas dentro. Aquí. Y vamos a empezar a estirar. Te vas a siempre flexionar. Flexiona. Y estira. Flexiona. Estira. Vamos a hacer peso muerto. Para terminar. Estirar. Y fortalecer los glúteos. Uno. Regresa. Te fijas que mis rodillas siempre quedan a la misma altura. Flexiona. Regresa. Tu espalda baja. Arquéala. Cierras aquí con veinte. Uno. Eso. Dos. Tres. Jú. Cuatro. Siempre disfruta todo lo que hagas en la vida. Disfruta el ejercicio. Disfruta el comer. ¿Cómo lo vas a disfrutar? Comiendo calidad de comida. Porciones indicadas. No. Ponerte a dieta no es sufrir. Último. Regresa. Inhalo. Exhalo. Exhalo. ¿Qué sigue? Estira tu cuerpo. Ya lo trabajaste. Vas a estirar. Vas a estirar tu cuadriceps. Tus dos rodillas juntas. Muy importante. Cambio. Tu respiración. La vas bajando. Inhalo. Y regresa. Inhalo. Exhalo. Uno más. Inhala. Exhala. Estira tus aductores que los trabajaste mucho. Vas a abrir con tus mismos codos. Ábrelos. Tus puntas hacia afuera. Y regresa. Una vez más. Inhala. Exhala. Espero te haya gustado esta rutina. Te va a ayudar mucho a acelerar tu metabolismo. Todo cardio que hagas te va a ayudar a acelerar tu metabolismo. Te deseo un excelente día. Nos vemos muy pronto. El día de mañana no, ¿verdad? El día jueves. Pero no dejes de hacer ejercicio. Mañana es yoga. El equilibrio. Muy importante en tu vida. Te deseo un buen día. Un beso. Nos vemos.